aló aló, buenos días con la señora Erika de la Vega soy yo hola Erika, es Hugo Carrizales del diario Panorama de Maracaibo ¿cómo te va? bueno, bien, aquí entusiasmado con tu entrevista cuando has venido a Maracaibo, ¿qué es lo que más te ha impactado así de Maracaibo o de los maracuchos? las rumbas de los maracuchos son únicas a mí me gusta mucho rumbear con ustedes y bueno, y ese amor que tengo con los patacones, por Dios, o sea es incontrolable, yo sí tengo celulitis ¿en las piernas? bueno, un poquito atrás, un poquito atrás ¿y en qué medidas estás ahorita? ¿en qué medidas? ajá, que le enviaste las medidas a Ángel no, Ángel, me tomó las medidas en ese programa ¿cuántos? ¿cuántos tienes? no, fíjate que eso es un secreto sumarial entre Ángel y yo te llamamos un pacto ¿para tus medidas? sí, claro mi arma porque no son los que, no son los que tú crees, no, 20 revienta, no, 20 mira, pero para esta nueva etapa, para toda esta cuestión del programa, este, tú rebájate porque, o sea, ya venías tiempo ya con dieta o te lo exigió la producción, o querían un cambio de imagen no, fíjate, fíjate, a mí ellos no me han exigido nada, ha sido súper cordial, siempre como, siempre la invitación de Benevisión, del señor Joaquín Riviera, siempre fue como abierto a que nos sintiéramos cómodas, que esto iba a ser muy relajado pero, lo que sí es que yo, sí, ya yo venía haciendo ejercicio, haciendo dieta por el programa de tele de Erika Siponce que comenzó en marzo entonces, ya yo desde enero de este año, ya yo vengo trabajando fuertemente para que no existan críticas de mis besos, ni que me ande diciendo este gorrito tan lindo pero, ¿en el gimnasio o dieta? ¿con algún entrenador en particular? no, 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 la verdad que no, yo por mi cuenta, a mí me gusta trotar y correr, y eso es lo que he estado haciendo ¿y qué alimentos has dejado que te gustan así mucho? ay, las papas fritas, el patacón, el patacón con su quesito cebú ay, y te cuesta mucho eso, dejar esa comida bueno, es que yo soy mucho más, a mí me gusta mucho más lo salado que lo dulce yo por mí, o sea, a mí lo del dulce puede estar al lado mío un, no sé, un siamisu, un tresleches, un quesillo y no pasa nada es como si fuera una pared, lo que estuviera ahí, pero un pequeñito con salchotomate ay, Dios santo, Dios mío, es que yo no puedo pelear no puedo, no, yo peleo con mi mentalidad de gordita todos los días, pero he podido dominarla el ritual es, procuro levantarme temprano para llevar a Matías al colegio antes de que me cierren la puerta lo trato de hacer yo, porque siento que son como momentos importantes que, oye, que uno tiene también para compartir, ¿no? ¿y qué edad tiene él ya, tu bebé? tres años y medio ah, pero ya tú no vives con el papá claro que sí pero, no se habían separado, algo así, ¿no? no, 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 no o sea, están como el primer día, el mismo amor de fiel como el primer día, mi rey ay, Dios y no te regañó cuando le hiciste esa promoción a Caprile, públicamente no, vale, para nada, si más bien él es el que me empuja y me apoya para ese tipo de cosas además es un hombre inteligente y no, 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 no se deja llevar por esas pasiones al contrario, me dice que si puedo aportarle algo bueno al mundo, que no me detenga y de todos los personajes que has entrevistado en tu programa, ¿cuál te ha dejado así como que marcada? ay, Dios que todavía sigues pensando de vez en cuando, ay, no, lo que me dijo fulanito, o sea, me mató segmento que hice con la mala Rodríguez, por ejemplo, como Zumbar, donde ella me daba malos consejos creo que es uno de esos segmentos que son de mis top favoritos también hizo como un juego de cartas con Luis Enrique y Juan Carlos y Fernando que estábamos como jugando cartas en un sitio todo oscuro y bueno, la manera que ellos se entregaron y bueno, como hicieron cada uno de sus personajes también lo disfruté muchísimo y bueno, en el estudio, cuando hice las entrevistas en el estudio, que se empezó a hacer cosas distintas disfruté mucho cuando entrevisté a Lila Morillo porque, bueno, la verdad, nunca había tenido la oportunidad de entrevistarla y la verdad, bueno, es divertidísima qué clase de humor tiene y cómo se lo toma todo en juego bueno, una mujer hipercalentosa y conociéndola en persona yo no entiendo por qué Lila, la Lila Morillo y cuál es así como que tu mayor relax que te da tiempo de hacer entre semana que tú dices, no, tengo que hacerlo para desconectarme bueno, hacer ejercicio me desconecto, no todo el tiempo me desconecto, porque hasta los fines de semana trabajo por el programa de tele pero yo creo que un masajito de vez en cuando, si se puede abrir un huequito para hacérselo es importante como para aliviar las tensiones y mira, yo agradezco tener dos horas más el fin de semana o tres o cuatro horas más para dormir corrido yo, mira, yo después de eso no puedo más, me he vuelto menos exigente ¿Eres dormilona? Soy dormilona, pero no lo puedo hacer entonces los sábados y domingos, sí, como hago un pacto aquí en la casa y digo, ok, que mañana puedo dormir hasta tarde, sí y que bueno, hasta matillo no me va ni a despertar porque él sabe me imagino que va a seguir tus pasos, ya lo ves hablando por micrófono y eso bueno, ahora yo soy la culpable de todo lo que haga el niño porque, ay, mira, ese niño no paraba de bailar, me cuentan en el colegio ay, mira que ese niño cantaba esto salió a la madre ya, ahorita todo es culpa mía, ¿no? no pensáis tener más yo quisiera, pero claro, ahorita no puedo, pero sí quisiera que la hembra no, adelante ay, ojalá, me encantaría va a ponerle los lacitos y los zapaticos y las cositas bueno, el lacito siempre se lo va a poner torcido pero por lo menos se lo pongo mira, y entre algunos secreticos de la boda de Carlos Baute ¿qué nos podéis decir? a ver, ¿qué te puedo contar? a ver, a ver, a ver a ver, a ver ¿te contaron de los pasminas? no bueno, en el escorial hace un poquito más de frío que en Madrid y entonces, claro, nosotros venía como una ola de calor y había mucha gente que no tenía como no teníamos como previsto que hiciera tanto frío el sitio donde iba a ser la boda y cuando se iba a sentar para la mesa todo el mundo había unas muchachas que te entregaban unas pasminas y tú agarrabas la que tú querías para que te cubrieras el frío mira, de todos colores pero eran de marca no, no creo que eran de marca pero era muy lindo el gesto pues, o sea, yo creo que Carlos y Astrid se preocuparon muchísimo porque los invitados, de verdad nos sintiéramos queridos y atendidos y en una fiesta amable, buena y bueno, también la hora loca había mil cosas que ponerse también no sé, habían zapaticos bajitos de todas las tallas para que todo el mundo se pudiera quitar los tacones y seguir bailando pero es verdad que vos agarraste varios como dijo Maite en su programa yo agarré dos yo agarré dos pares uno 39 y otro 40 porque yo no sé qué a mí me pasó a mí me creció el pie yo no sabía cuál me iba a servir en el momento de ponerme el zapato claro, tanto tiempo estar parada pero una me las agarró Norelli le dijo, chico, tienes dos, dame una y le di una y te la di a Norelli dice que uno a veces no sabe por qué hace las cosas sí, y de ahí que la rumba ha sido qué, dos días, un día fuimos los últimos que nos fuimos los venezolanos, los últimos los últimos como siempre y estabas, o sea, ya estabas pasada de palo estabas ebria pero qué te pasa feliz, estaba muy contenta tú sabes y consciente o sea, qué es eso o sea, cuando te acostaste estabas en tus cinco sentidos no, no, no yo cuando me acosté me sentía como mis pies destruidos porque llevábamos además doce horas con los mismos zapatos pues no, absolutamente conscientes y estábamos como muy contentos había gente muy querida muy conocida además encontrarme también con la familia de Carlos fue fue un momento súper lindo yo estoy comprometida pero ya no te importa que lo sepa todo el mundo pues públicamente no, pero bueno también todo el mundo supo también que yo fui novia antica por muchos años y o sea, qué más que eso qué crees que puede que hubiera pasado en el camino que yo no lo esté apoyando nada o sea, y abiertamente estás sí, sí pero sin ningún tipo de problema y Benevisión tuviste que pedir algún permiso o algo para eso no, no no, la verdad que no, no ni se me pasó por la mente creo que esto es algo muy personal o sea, no me he sentado con ningún canal a lo largo de toda mi vida para tomar decisiones personales ¿ya has tenido oportunidad de ver el programa de Maite? oye, vi un poquito del programa de Chino y Nacho ese fue el único que he podido ver ¿y qué tal te gusta la estructura? la nueva faceta de ella a mí me gusta que Maite tome riesgos me encanta verla explorando eso es como un mensaje para todas las que estamos todavía ¿no? las que venimos detrás Maite nos está dando una clase de que mira no importa lo que pase siempre hay tiempo para innovar y para tomar riesgos y eso lo aplaudo y es lo que me gusta de ella ¿y piensas que tú de cierta forma estás ocupando su lugar en Benevisión? a raíz de que ella salió para nada para nada yo creo que nadie ocupa el lugar de nadie y menos de Maite Delgado por favor no, no, no en ningún momento me siento que estoy ocupando el lugar de ella yo veo esto como la invitación a la gala interactiva lo veo como un reto como algo divertido y también siento que es un programa que es relativamente nuevo porque su primera edición fue el año pasado y como están involucradas las redes sociales siento que hay como un espacio para innovar para hacer cosas que no se han hecho antes y ahora tu imagen así que se ve como que más femenina estás más relacionada con los diseñadores estás más pendiente de eso porque antes te veíamos con tu camisita tu franelita tu jean bueno yo sigo igual con mi camisita y con mi jean pero fuera de cámara ¿y qué edad tienes ahorita? tú estás loco pregúntale eso a Lila para que te veas como que rebota pero hasta curazao y te vuelve ay no pero vos no soy tan diva así como para no decir la edad no, no, no a mí me enseñó Lila que eso no se dice olvídate de eso siempre vas a tener ese sentido del humor vas a bueno yo espero yo espero tener ese sentido del humor lo que pasa es que bueno trato de ver la vida un poquito como con otro cristal ¿no? para no para no ahogarme en ella entonces me gusta darle humor a situaciones que lo que provoca de repente es llorar ¿y qué te estresas y que te saca de quicio? el tráfico tráfico y de la gente ah bueno imagínate que me digan gracias la gerencia y los numeritos salieron bien ¿qué te ha dicho la producción? esos numeritos son cartón lleno de bingo ¿verdad? ah sí le va muy muy bien y la interacción con los maracuchos miren por ay bueno pregúntale a Rafael Romero full audiencia aquí en Maracaibo ay qué chévere bueno mira te puedo decir que los números que yo manejo no son los números de rating aunque sí los veo de vez en cuando por supuesto pero a través del twitter que siempre estoy conectada en las noches para ver si están disfrutando el programa si les gusta si no les gusta este del julio me escriben muchísimo 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 ya ven mi programa número 100 de una hora que tanto me han pedido que el programa sea de una hora y hicimos una pausa y regresamos el 3 de septiembre otra vez a las grabaciones ¿qué personajes vienen? bueno tenemos una larga lista de invitados bueno sabes que vienen mucha gente para mi Venezuela y ya tengo agendado a Cala y a England y así lo que sí quizás puede hacer que los viernes que es el día del resumen pueda meter algunas algunas otras cámaras de lo que pasa en el programa para mostrar un poquito más ya en esta nueva etapa que empezamos en septiembre creo que eso es lo que le vamos a estar inyectando el programa de los viernes un saludo a mis amigos del diario Panorama gracias por la entrevista fue corta ¿no? muy muy corta pero yo diría que se levantaran un poquito de la silla estiraran las piernas porque hemos estado aquí un rato largo 33 minutos con 42 segundos imagínate tú no 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 hay que hacer un poco calestenia para una persona tan ocupada como Erika estoy asombrado que me diste esta entrevista tan larga bueno no gracias a ti querido besos grandes igual chao chau 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 ¡Gracias!